Bueno, insisto, nosotros venimos a hacer un partido que nos permita competir, que esa es la palabra. Tenemos que competir, tenemos que mostrar una mejor versión. Sabemos cómo está la serie, pero nosotros queremos competir, mostrar una mejor versión de lo que hicimos en el partido de ida. Sabemos que nos enfrentamos a un gran rival que tendrá la obligación o querrá seguir acelerando a fondo. Entonces, tenemos que estar a la altura del partido y a partir de ahí competir, competir con nuestras armas y poder hacer un partido muy bueno mañana. Don Héctor Rodolfo Méndez, Radio Colombia. Le voy a cambiar, le dio tiempo, lo salvó la campana. ¿Se podrían realizar más cambios con respecto a la delineación anterior? ¿Sería algo parecido a lo que vimos ahora al cierre? Y Orlando, con usted como líder, y lo considero así es, ¿qué se ha hablado entre ustedes, aparte de los técnicos, para el partido de mañana? Bueno, mañana es casi un 80% de lo que pudieron ver. Hay algunas inquietudes por ahí, por cuestiones de dolencias, de cansancio de algunos jugadores. Y hoy tratamos de ver cómo se sentían. Pero, no, nosotros trataremos de poner un equipo competitivo. Creemos que tiene que ser así, esta institución lo demanda. Entonces, vamos a intentar poner el mejor once que podamos para poder competir de una buena manera. Bueno, sí, conforme a tu pregunta, en realidad habíamos conversado nosotros los jugadores, igualmente el cuerpo técnico, el cabezado por el profe Petty, ha conversado con nosotros. Sabemos lo que van a plantear ellos en el partido, sabemos cómo van a salir a jugar. Igualmente, nosotros vamos a tratar de demostrar nuestras mejores armas y tratar de salir a buscar el marcador. Vamos a comenzar el partido paso a paso, sabiendo la inteligencia, manejar la inteligencia grupal, y después vendrán las demás formas de atacarlos a ellos. ¿Qué tal? Profesor Yorlando, Hugo Ramírez, de TUDN, primero para el Petty. Sabiendo esta inercia Petty que tienen también en el torneo local, ¿qué tan importante será mañana? Puede que haya un lleno, se espera una buena entrada por la magnitud de lo que será el escenario, de cara a futuro. Y para Orlando, ¿qué tan difícil fue también ver a tus compañeros sin poder estar en el partido de ida? Ahora sí podrás estar en el de vuelta. Muchas gracias y éxito. Bueno, nosotros estamos preparados para enfrentar un equipo prácticamente con todos sus titulares. Es un equipo que está pasando por buen momento. Seguramente mañana el aficionado de Pachuca vendrá a apoyarlos. Insisto, nosotros estaremos con nuestros mejores hombres tratando de competir y tratando de hacer un buen partido que sea digno de todos y cerrar de una buena manera. Y pensando siempre en conseguir cosas importantes para todos, hemos hablado en ese sentido. Entonces, creo que mañana va a ser un partido interesante para todos. Bueno, yo conforme a la pregunta que me hiciste, todo el plantel está físicamente preparado. En realidad, allá lo tuvo que hacer otro compañero, pero lo hizo muy bien. Sabemos que no era el marcador que queríamos nosotros como grupo, y yo igualmente desde afuera, por la situación que tuve de la suspensión de amarillas. Pero creo que vengo a aportar mucho al equipo. En realidad, si me toca mañana hacerlo, lo voy a hacer de la mejor manera posible para aportarle ese granito en el grupo. Por acá, profesor de este lado, Oscar Iván Dávila, para TVSTQ, Orlando. Buenas tardes. Preguntarle a usted, profe, ¿qué experiencia como jugador le ha podido compartir a sus chicos de algo que haya enfrentado a Pachuca o concretamente en este estadio? Es decir, si platicaron a lo mejor el tema de la altura, alguna anécdota, etc. Y Orlando, si me lo permites, ¿qué sensación tiene el grupo? ¿Puedes decir, están motivados, sueñan realmente con que se pueda dar un resultado escandaloso o han sido un poco más moderados en ese aspecto, considerando lo que sucedió en el juego de ayuda? Bueno, a tu pregunta, en lo personal no soy tan vanidoso para hablar de mí, no me gusta hablar. Muchas veces algunos jugadores tienen esa curiosidad y afortunadamente siempre les digo, existe San Google, ahí pícale y ahí verás un poquito al piti con la greña, esa fea que traía, pero bueno. No, 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 simplemente un poco decirles que es un ambiente padre, es un equipo importante, un estadio bonito. Solo eso, pero más allá de otro no me gusta tanto en lo personal. Bueno, en realidad creo que un partido siempre la energía y la motivación está a tope, siendo partidos de puntos o partidos amistosos de preparación. Lo que hemos conversado es que vamos a salir a buscar el partido paso a paso. En realidad, primero jugar los primeros 45 minutos, que es un partido para nosotros, y después ya vendrá, si se nos da la oportunidad de hacer un buen partido, lo vamos a hacer. Y el marcador, sabemos el marcador que tenemos, pero vamos a ir manejando el partido paso a paso. Don Héctor Orlando, muy buenas tardes, Tony Aérea, estamos en vivo a través de Radio Colombia. Don Héctor, ¿ha trabajado algo? El tema de la altura, ¿cuánto podría influir eso, digamos, o qué trabajo se ha hecho con respecto a eso en la parte física? Para Orlando, ¿qué tan importante sería, pensando en todo lo que viene, el torneo nacional, un buen resultado aquí, verdad, incluso en la parte de motivación, pensando en ya a partir del próximo fin de semana y tratar de seguir defendiendo ese liderato? Bueno, el tema de la altura, la verdad que lo tocamos muy poco, todos sabemos, somos conscientes de lo que sucede. Afortunadamente, el equipo físicamente está bien, insisto, hay algunos jugadores que por la seguidilla de partidos, el campeonato, han estado un poco con más golpes que con temas físicos, pero el equipo está preparado físicamente para poder competir desde esa manera y que podamos generar situaciones que nos permitan, tanto en lo físico como en lo futbolístico, hacer un partido inteligente mañana. Bueno, sí, lo primordial es hacer un partido inteligente, como lo dice el Piti, un buen partido, desenvolvernos todos de la mejor manera. Y el tema del liderato en el torneo nacional, creo que es una mentalidad o algo que tenemos, que vemos y siempre vamos trabajando día con día. En realidad, el partido más importante en estos momentos es el de mañana, Pachuca, después veremos si llegamos vivos a Costa Rica, no sabemos qué va a pasar en el recorrido y todo eso, también las lesiones que pueden pasar, entonces creo que vamos partido a partido, manejar las ansias en el torneo nacional, ahorita estamos en el torneo con Cacafi, es lo más importante. Procederemos a las preguntas digitales, nos acompaña Adrián García. Sí, buenas, ¿qué tal, don Héctor Orlando? Don Héctor, ¿qué puede significar el partido de mañana? Tecar todo lo que viene ya en el cierre del torneo local, en temas ya de semifinales y demás, y tomando en cuenta que ustedes están de líderes hasta el momento. Igual para usted, Orlando, ¿qué puede representar para ustedes como jugadores, o sea, si un impulso para lo que resta de temporada acá en el torneo local? Muchas gracias. Buenas tardes. Lo poco que te entendí, mañana nosotros, el partido hay que salir a competir, hay que jugarlo, y por eso trajimos a todos los jugadores que han venido participando. Nuestra idea es sacar el mejor once, como lo dijo Orlando hace un momento, nosotros estamos pensando en mañana, en hacer un buen partido, cerrar bien, competir bien, dejar buenas sensaciones, para que nos permita a nosotros volver a la competencia, ponernos nuevamente, seguimos de líderes, hay que seguir trabajando, hay que mejorar, que se viene un cierre interesante para todos, y a partir de ahí, exigir a cada uno desde su lugar, para encontrar nuestra mejor versión, y ponernos en competencia para el cierre del torneo. Sí, igualmente te entendí muy poco. Pero bueno, en realidad, como dijo el Piti, igualmente lo repito otra vez, mañana es un partido muy importante, todavía nos queda este partido con Kakáf, hay que hacerlo de muy buena manera, demostrar el herediano que veníamos demostrando durante el torneo nacional e internacional, lo que venimos haciendo, entonces creo que vamos paso a paso, igual el liderato, ahí estamos igual, estamos de líder, el club por el herediano sigue de líder, entonces creo que primero y lo primordial es mañana el partido contra Pachuca. Siguiente pregunta, Víctor Castillo. Sí, buenas tardes, profesor Don Altamirano y Don Orlando, la pregunta para Don Altamirano es, ¿siente la presión de la afición? Y para Don Orlando, ¿qué siente de ser jugador de club por el herediano? Gracias. Sí, siento presión de la afición, no sé a cuál la afición, pero si es a la de aquí, no, a mí siempre me han gustado los ambientes familiares, los ambientes en los estadios que son totalmente deportivos, creo que siempre es importante hacer énfasis en que a los estadios cada aficionado va a apoyar a su club y siempre es con respeto, en lo personal me da gusto ver estadios llenos, eso significa que todo lo que rodea al fútbol está bien, me preocuparía o me voy a preocupar cuando la gente o el aficionado deje ir a apoyar a su equipo, porque significa que el fútbol está pasando por situaciones que no deberían de ser, entonces no, a mí me motiva ver estadios llenos, me motiva, me da gusto, me da felicidad por el fútbol y yo creo que mañana este estadio va a estar lleno y en lo personal, como mexicano, me gusta ver que los estadios siempre estén llenos y que puedan estar apoyando a sus equipos. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos ese apoyo allá cuando jugamos de local con nuestra afición? Bueno, me da mucho gusto vestir la camisa del Club Sporelliano y lo hago durante los partidos que me toca enfrentar con mucho amor y mucha entrega, gracias a este escudo he podido vestir la camiseta de la Selección Nacional, he podido jugar eliminatorias y partidos muy importantes, entonces creo que gracias a este escudo he podido vestir, como te dije anteriormente, la camiseta de la Selección Nacional y me da mucho amor y le demuestro mucho amor a este club y a esta institución. Última pregunta, Alejandro Monge. Buenas tardes, para ambos, mi pregunta sería para Orlando. Orlando, no hay misterio en que un 5 a 0 en la ida puede destrozar esperanzas de los aficionados del herediano y del entorno futbolístico en Costa Rica, pero usted, ustedes en el grupo, ¿qué creen? ¿Cuáles son las ambiciones personales o grupales de cara a mañana? Bueno, sí, buenas tardes. Bueno, en realidad quedan 90 minutos, vamos a hacer un partido muy inteligente, hay que saber manejar el partido, los tiempos del partido. Creo que lo primordial es salir al campo, demostrar por qué estamos en estas fases, demostrar que es el club Sporelliano, vamos a ir minuto a minuto, demostrando y entregando todo por estos colores, por esta institución, y además el marcador, vamos a ir trabajándolo, hay que jugar los 90 minutos para ver qué sucede en esos 90 minutos, ¿verdad?